Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional para hoy, 20 de octubre. Mateo, capítulo 16. Los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús, y para ponerlo a prueba, le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Él les contestó. Al atardecer, ustedes dicen que habrá buen tiempo porque el cielo está rojizo, y por la mañana, que habrá tempestad porque el cielo está nublado y amenazante. Ustedes saben discernir el aspecto del cielo, pero no las señales de los tiempos. Esta generación malvada y adúltera busca una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Entonces Jesús los dejó y se fue. Cruzaron el lago, pero a los discípulos se les había olvidado llevar pan. Tengan cuidado, les advirtió Jesús. Eviten la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos comentaban entre sí. Lo dice porque no trajimos pan. Al darse cuenta de esto, Jesús les recriminó. Hombres de poca fe, ¿por qué están hablando de que no tienen pan? ¿Todavía no entienden? ¿No recuerdan los cinco panes para los cinco mil y el número de canastas que recogieron? ¿Ni los siete panes para los cuatro mil y el número de cestas que recogieron? ¿Cómo es que no entienden que no hablaba yo del pan, sino de tener cuidado de la levadura de fariseos y saduceos? Entonces comprendieron que no les decía que se cuidaran de la levadura del pan, sino de la enseñanza de los fariseos y de los saduceos. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron. Unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías o uno de los profetas. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús. Porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Luego les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que Él era el Cristo. Desde entonces, comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley. Y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. Pedro lo llevó aparte y comenzó a arrependerlo. De ninguna manera, Señor. Esto no te sucederá jamás. Jesús se volvió y le dijo a Pedro. Aléjate de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Luego dijo Jesús a sus discípulos. Si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho. Les aseguro que algunos de los aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto al Hijo del Hombre llegar en su reino. Mateo, capítulo 17 Seis días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, el hermano de Jacobo. Y los llevó aparte a una montaña alta. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandeció como el sol, y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto, se les aparecieron Moisés y Elías, conversando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús Señor, qué bien que estemos aquí. Si quieres, levantaré tres albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Mientras aún estaba hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo, Este es mi Hijo amado. Estoy muy complacido con él. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos se posteraron sobre su rostro, aterrorizados. Pero Jesús se acercó a ellos y los tocó. Levántense. Les dijo, no tengan miedo. Cuando alzaron la vista, no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban de la montaña, Jesús se les encargó. No le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre resucite. Entonces los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿Por qué dicen los maestros de la ley que Elías tiene que venir primero? Sin duda Elías viene y restaurará todas las cosas, respondió Jesús. Pero les digo que Elías ya vino, y no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. De la misma manera, va a sufrir el Hijo del Hombre a manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que les estaba hablando de Juan el Bautista. Cuando llegaron a la multitud, un hombre se acercó a Jesús y se arrodilló delante de él. Señor, ten compasión de mi Hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente. Muchas veces cae en el fuego o en el agua. Se lo traje a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. Ah, generación incrédula y perversa, respondió Jesús. Jesús, ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme acá al muchacho. Jesús se reprendió al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquel momento. Después, los discípulos se acercaron a Jesús, y en privado le preguntaron. ¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Porque ustedes tienen tan poca fe. Les respondió. Les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña, Trasládate de aquí para allá, y se trasladará. Para ustedes nada será imposible. Estando reunidos en Galilea, Jesús les dijo, El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán, pero al tercer día resucitará. Y los discípulos se entristecieron mucho. Cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Capernaúl, los que cobraban el impuesto del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron. ¿Su maestro no paga el impuesto del templo? Sí, lo paga. Respondió Pedro. Al entrar Pedro en la casa, se adelantó Jesús a preguntarle. ¿Tú qué opinas, Simón? Los reyes de la tierra. ¿A quiénes cobran tributos e impuestos? ¿A los suyos o a los demás? A los demás, contestó Pedro. Entonces los suyos están exentos, le dijo Jesús. Pero para no escandalizar a esta gente, vete al lago y echa el anzuelo. Saca el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda. Tómala y dásela a ellos por mi impuesto y por el tuyo. Mateo, capítulo 18 Capítulo 18 En ese momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron. ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo. Les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Y el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una gran piedra de molino y lo hundieran en lo profundo del mar. Hay del mundo por las cosas que hacen pecar a la gente. Inevitable es que suceda, pero hay del que hace pecar a los demás. Si tu mano o tu pie te hace pecar, córtatelo y arrójalo. Más te vale entrar en la vida manco o cojo que ser arrojado al fuego eterno con tus dos manos y tus dos pies. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo y arrójalo. Más te vale entrar tuerto en la vida que con dos ojos ser arrojado al fuego del infierno. Miren que no menosprecien a uno de estos pequeños. Porque les digo que en el cielo, los ángeles de ellos contemplan siempre el rostro de mi Padre Celestial. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene cien ovejas y se le extravía una de ellas, ¿no dejará las noventa y nueve en las corinas para ir en busca de la extraviada? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se pondrá más feliz por esa sola oveja que por las noventa y nueve que no se extraviaron. Así también, el Padre de ustedes que está en el cielo no quiere que se pierda ninguno de estos pequeños. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo a uno o dos más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de dos o tres testigos. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Además, les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta siete veces? No te digo que hasta siete veces, sino hasta setenta y siete veces, le contestó Jesús. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos, y todo lo que tenía para así saldar la deuda. El siervo se posturó delante de él. Tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía cien monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. ¡Págame lo que me debes! Le exigió. Su compañero se postró delante de él. ¡Ten paciencia conmigo! Le rogó. ¡Y te lo pagaré! Pero él se negó. Más bien, fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su Señor todo lo que había sucedido. Entonces el Señor mandó llamar al siervo. ¡Siervo malvado! Le increpó. Te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. No debías tú también haberte compadecido de tu compañero. Así como yo me compadecí de ti. Y enojado, su Señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Mateo, capítulo 19 Cuando Jesús acabó de decir estas cosas, salió de Galilea y se fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Lo siguieron grandes multitudes y sanó allí a los enfermos. Algunos fariseos se le acercaron y para ponerlo a prueba, le preguntaron, ¿Está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? ¿No han leído? replicó Jesús. Que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer. Y dijo, Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Le replicaron, ¿Por qué entonces mandó Moisés que un hombre le diera a su esposa un certificado de divorcio y la despidiera? Moisés les permitió divorciarse de su esposa por lo obstinados que son. Respondió Jesús. Pero no fue así desde el principio. Les digo que, excepto en caso de infidelidad conyugal, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. Si tal es la situación entre esposo y esposa, comentaron los discípulos, es mejor no casarse. No todos pueden comprender este asunto. Respondió Jesús. Si no solo aquellos a quienes se les ha concedido entenderlo. Pues algunos son eunucos porque nacieron así, a otros los hicieron así los hombres, y otros se han hecho así por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. Llevaron a unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orara por ellos. Pero los discípulos se reprendían a quienes los llevaban. Jesús dijo, Dejen que los niños vengan a mí, y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. después de poner las manos sobre ellos, se fue de allí. Sucedió que un hombre se acercó a Jesús y le preguntó, Maestro, ¿qué de bueno tengo que hacer para obtener la vida eterna? ¿Por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Respondió Jesús, Solamente hay uno que es bueno. Si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. ¿Cuál es? Preguntó el hombre. Contestó Jesús, No mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Todos esos los he cumplido, dijo el joven, ¿qué más me falta? Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego, ven y sígueme. Cuando el joven oyó esto, se fue triste, porque tenía muchas riquezas. Les aseguro, comentó Jesús a sus discípulos, que es difícil para un rico entrar en el reino de los cielos. De hecho, le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja, que a un rico entrar en el reino de Dios. Al oír esto, los discípulos quedaron desconcertados y decían, en ese caso, ¿quién podrá salvarse? Para los hombres es imposible, aclaró Jesús mirándolos fijamente. Más para Dios, todo es posible. Mira, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte, le reclamó Pedro, ¿y qué ganamos con eso? Les aseguro, respondió Jesús, que en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso. Ustedes que me han seguido, se sentarán también en doce tronos para gobernar a las doce tribus de Israel. Y todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terrenos, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos de los primeros serán últimos, y muchos de los últimos serán primeros. Gracias. 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 Gracias.